Con una población que supera los 3.000 habitantes, Duyure en Choluteca está de feria. La Corporación Municipal preparó juegos pirotécnicos, tarde hípica, presentación de ganado y juegos, además de otros atractivos, invitando a la población a conocer Duyure. La verdad que estamos muy contentos de que nuevamente pudimos realizar lo que es la feria en honor a nuestra Virgen de Candelaria, la cual lógicamente siempre nos llena de emoción de poder recibir diferentes amigos e hijos de Duyure que vienen a disfrutar las diferentes actividades que como Comité, como Corporación Municipal, pues hemos preparado para que sea una sana diversión. La verdad que cada día Duyure está resaltando más y está resaltando mucho más, ¿verdad?, a través de sus ferias, de que vean que Duyure es un municipio seguro, un municipio tranquilo, un municipio muy pintoresco, que a pesar de estar postergado, pues es un municipio muy bonito y que generalmente recibe a sus habitantes con los brazos abiertos. En honor a la Virgencita de la Calendaria, la gente disfrutó este fin de semana de tardes diferentes. El Parque Central lució espectacular, lleno de color, representando la prosperidad que hay en estas calientes tierras de la zona sur, donde su gente se dedica a la ganadería. Significa para mí un gran orgullo, me siento muy emocionada por representar este bello municipio, que me hayan acogido como que si fuese mi casa, para mí es algo que no tiene precio. Mi sangre me llama y pues me siento orgullosa de ser 0604 y representar, prometo representar dignamente este bello municipio. Que sean educados con sus padres y que en el futuro sean buenos niños y honestos y trabajadores. Duyure está en crecimiento, es por ello que estas ferias dan paso a que los microempresarios ofrezcan sus productos. Bisutería, arte plasmado en preciosos cuadros son parte de los atractivos. Pero igual nosotros tratamos de poder dar ese empleo y poder dar lo que es nuevos productos al municipio, ya que aquí no hay empresas que se dedican a esa elaboración. Mire, yo aprendí ese arte desde que estaba en la escuela primaria y después pues como maestra ya lo perfeccioné. Sí, y ahora que estoy jubilada pues a eso, me dedico a eso. Bueno, muy interesante, muy bonito, le agradecemos a la doctora Selfie, a Amá Agustío por traer todo esto y por hacernos este proyecto. El comercio se activó en Duyure, los vendedores sacaron mercaderías con la fe de la Virgencita de la Calendaria hará el milagro. Eso es lo que esperamos, ¿me entiendes? Con la fe de Dios que vamos a vender, ¿me entiendes? Más o menos, está regular. Al menos para la sal del huevo y la comida de la casa. La sal del huevo y la comida de la casa, sí, así es. Como parte del atractivo, el ejército se sumó a esta actividad cultural, mostrando su helicóptero y ejecutando a la perfección Salto Libre para los paracaidistas y un espectáculo para pequeños y grandes. Es un placer para nosotros, el equipo de Salto Libre, poder venir a este pueblo que le tenemos un gran sentimiento. Uno, porque varios compañeros de Salto Libre, que en este momento están cursando un curso, no pudieron venir, pero ellos también, mi mayor Olivera y mi mayor Pastrana, que también son de este hermoso lugar. Y el Salto, pues, nos trae a nosotros, aparte de adiestramiento, porque nosotros lo vemos como adiestramiento, también le vemos la parte sentimental, porque de este lugar fue un gran compañero de nosotros, amigo, Salto Libre, uno de los mejores soldados que tuvo la Fuerza Armada, el cual ganó premios internacionales en las Fuerzas Comandos, él fue uno de los integrantes que ganó el primer lugar a nivel americano en Fuerzas Comandos, y este salto, pues, se lo dedicamos a él. En los últimos años, se han hecho cambios en el Parque Central, ha sido remodelado, la Iglesia Católica de Doyure ha pasado también a formar parte de estos cambios. Esta fiesta finaliza hoy con cero incidencias y con el buen sabor de boca, impuesto por HCH. Con ayuda en edición de Farid Barahona e imágenes de Alejandro Fiallos, les informó Julio Alberto Maldonado y Mariel Arteaga.